A momentos de que estoy grabando este video durante este mes, están regalando el juego de Mafia Definitive Edition en PlayStation Plus. Así que aprovechando esto, vamos a hacer un revisado de este juego de generación pasada, pero ahora en una consola PlayStation 5. Pero primeramente les menciono el almacenamiento de este juego, que tiene un peso de aproximadamente 46 GB, donde al ser un juego retrocompatible, podemos instalarlo en algún almacenamiento externo. Un dato bastante interesante es el de los tiempos de carga, donde el juego no carga tan rápido como los juegos nativos de PlayStation 5. Sin embargo, es posible que sí se hayan reducido los tiempos de carga. Ahora bien, ya hablando de lo que es rendimiento, en este caso cabe aclarar que estamos ejecutando un juego retrocompatible de la PlayStation 4, en este caso en su versión Pro. Por lo cual, en la PlayStation 5 se estaría ejecutando la misma resolución y FPS, aunque ligeramente mejorados, o por así decirlo, más estables. Es decir, en la PlayStation 5, Mafia Definitive Edition se estaría ejecutando a una resolución de 1440p y únicamente 30 FPS. Que bueno, en la PlayStation 5 parece ser una resolución nativa, y en la actualidad se sigue viendo bastante, pero bastante bien, bastante decente, incluso en pantallas bastante grandes. Ahora bien, gráficamente la verdad es que el juego se ve muy, pero muy bien. Obviamente teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego de pasada generación. Y sobre todo, donde se nota más esta calidad gráfica es en las cinemáticas. Pero desafortunadamente, ya en gameplay, a ver si se pueden notar algunos defectos gráficos. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, por ejemplo, he notado que a veces los bordes de sierra pueden ser bastantes notorios. Además de que en ciertos momentos pareciase como si bajara la resolución del juego, por lo cual se pierde calidad en algunas texturas. Y otro detalle que se me estaba olvidando es que la distancia de renderizado es bastante corta en esta versión. Principalmente si vamos conduciendo algún vehículo a altas velocidades, vamos a ir notando cómo se van generando ciertos objetos en frente de nosotros. Y por último, he notado que en ciertos momentos se puede notar un efecto de ruido en la imagen. Que por un lado, esto se puede deber al efecto de grano de película, pero que parece ser también culpable por el tipo de sombras y reflejos del que estamos hablando. Que la verdad son de muy buena calidad, pero al parecer el juego usa una especie de raytracing simulado. No es un raytracing nativo, sino es un raytracing con algunas otras técnicas de renderización. Y dadas las limitaciones de las consolas de pasada generación, como la Xbox One o la PlayStation 4. Pues la calidad de estas sombras y la calidad de estos reflejos en ciertos momentos pueden aplicar un efecto de ruido o incluso de ghosting. Esto no suele suceder en todo momento, sino en algunas superficies en específico. Pero en general, todo esto que les he comentado es principalmente debido a las limitaciones de las consolas de pasada generación. Y lo que no parece ser debido a las limitaciones son algunos glitches gráficos. De que por ejemplo, algunas sombras o algunos objetos de iluminación pueden parpadear ligeramente, pero no es algo realmente molesto. Simplemente se puede llegar a notar en cierto momento. Y esto en parte se puede deber a la retrocompatibilidad. Ya que por ejemplo, en Mafia 3 son mucho más notorios estos glitches gráficos. Ya que estamos hablando del mismo motor del juego. Ahora bien, hablando de FPS, pues en este caso sí tenemos una ventaja. Y es que los FPS van a ser mucho más estables. Pude estar viendo por ahí algunas pruebas en la PlayStation 4 Pro. Y el juego se mantenía bastante estable con ciertas caídas. Sin embargo, parece que ahora acá en la PlayStation 5 con el mayor poder de esta consola. Pues en todo momento vamos a mantener esos 30 FPS sin ningún problema. Y lo podrán estar viendo de fondo en el gameplay. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el juego en PlayStation 5 es completamente jugable y también disfrutable. Con ligeros detallitos visuales y gráficos. Que realmente no hacen que sea una mala experiencia jugarlo. Sin embargo, sí el juego podría darnos una mejor experiencia. Pero desafortunadamente los desarrolladores nunca optaron por darnos una versión next gen. Que adaptara el juego al poder de las nuevas consolas como la PlayStation 5. Si hubieran hecho eso, probablemente estuviéramos viendo mejoras visuales en el juego. Resoluciones más altas de hasta 4K. E incluso 60 FPS. Lo cual mejoraría muchísimo la experiencia de juego. Incluso se podría llegar a implementar el Ray Tracing. Ya que no estoy seguro, pero me parece que en PC sí tiene esa capacidad. Desafortunadamente, como les dudo repetir, los desarrolladores nunca nos dieron una versión next gen adaptada para estas consolas. Y teniendo en cuenta que ya estamos poco más de 2 años desde la salida de la PlayStation 5. Pues cada vez se ve menos la posibilidad de la llegada de una versión next gen para este juego. Entonces, como les vuelvo a repetir. El juego lo pueden disfrutar sin casi ningún problema. Simplemente con algunos detallitos. Pero no va a ser la experiencia que se espera de la PlayStation 5. A pesar de esto, yo en lo personal que ya he podido pasar el juego. Se lo recomiendo completamente. La verdad es que es un juegazo. Que obviamente se siente que es de pasada generación. Pero uno de los puntos más fuertes de Mafia, por lo menos del primero, es su historia. Que definitivamente tienen que jugar. Y si es que tienen la posibilidad de canjearlo actualmente que le están regalando en PlayStation Plus. Pues canjéenlo. Y si piensan comprarlo, pues la verdad es que vale la pena. Aunque obviamente sería recomendable que lo buscaran con alguna oferta. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like. Pueden suscribirse para más contenido. Además de que pueden checar más videos en el canal. Aunque realmente no tengo muchos todavía sobre PlayStation 5. Pero en los comentarios pueden dejar alguna sugerencia sobre algún juego interesante. Que les gustaría que le hiciera un revisado. Sobre todo que se encuentre en PlayStation Plus. En fin, ya saben que si quieren apoyar al canal pueden convertirse en miembros. O pueden dejar sus super gracias. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Gracias por ver. Y adiós.